Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motiva el dembow y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Care que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé con las ganas de treparte y subirte La falta que hice por este, yo soy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana y las ganas que tengo de darte y chica Ve, ya que huele a pared, siempre capé Ve conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como baila, si te mueves como él, lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y el oso apagao Igual sigo confiao que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tiren la buena Cubo baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería, discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oye no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejora mía, pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Dalex Me dicen yo en el hotel, baby Javi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La notilla me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Por qué así, freaky Fue que tú me bailaste a mí moviéndote Tu el pin de pala te vi el disting Con el sol y sí, freaky Tú me puse al verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, horny, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Ah, y esta Miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ser, experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero porque es mal que la nota ve La nota ya me hizo el efecto PINEL RECORD 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 Muchas de estas putas saben la que hay al carete PINEL RECORD Voy a darte bicho pa' romperte el billete Y sin duda encima de mi cama una laguna Bebé 12 la vacuna, la caleta una fortuna Cuando iba bajo la luna, hijo de puta de la cuna Que si comete falla te la cobro una a una Hoy yo quiero verle ese tatuaje Dobla la cabeza cuando baje A mi bicho le hizo homenaje Te voy a hacer venir cuando trabaje Date dos cachas y abre las patas Del tingo del tango hasta joderte la piñata No hay serenatas ni flores Lo que traigo son condones de sabor y colores Delante suelo sin miedo mueve la pompita Quita encima de mi tu sigue jumping, jumping Brinca, monte fresquita Coyones, das de posiciones que tu solicitas Te cita, lo pone y tu grita Nunca se quita, na' soto hasta ver que tu ahí te palpita Permita que yo sea el que te la lubrica Incita, me llame una gratuita Y verás como te salpica Pap, lali lali pap, lali 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 pap Lali lali pap, 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 pap Lali lali pap, lali lali pap, lali lali pap, 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 pap Chichoco y enemai 105 Fahrenheit, tu sabes lo que hay Ya, ya, remix 105 Fahrenheit Una visión, tintana Baby, Darab Austin, baby Young King, baby K-Beats Dime los que o Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso nos tuvimos que partear Por eso nos tuvimos que parquear La traja no espere el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudo Tengo reservado el hotel Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que partear La trana, tú eres la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Tienes formas de evitarla Si estás llenando de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La trana se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perreamos No pudimos evitar y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos en pano No fue el ato que como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues nos hablemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez Que me dice usted que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La cara Rajo Alejandro Con Chencho Con Leona Debloqueando un universo y perreo Dímelo Nino Dulce como Candy Dice Versa Pa' todas las nenas perversas Ey Atao Con lo fucking Sunset Tu works entertainment ¿Qué? Yeah, 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 mujer En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en las notas Si el novio no sirve, de una lo bota Ey, wow, mami, dime dónde deje resumés Sé que te dejo te asumés Y de una de pecho me zumbés Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escuchas RBD Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared Te hecha si no se bebé Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tu locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby Te pasas todas las noches apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como PK y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Te pasas todas las noches apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como PK y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tu mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tu mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da para ti O una foto tuya agrépita que me llega a mí Me ativa el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque se que no quitaba Tu misma me dices que lo nuestro es best eternity Porque deportando no se cuenta con fatality En el cinco letras soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity pa' que ese es tu debility En privacidad lo que tenemos es un reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como está el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto cuál es el dilema Ya estoy tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí No te vas pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo se que tengo que dejar Que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí No te vas pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo se que tengo Que dejar que tu hagas tus locuras Tu mi locura baby Pasan las horas y más Me pide mas, no se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tuna locura baby Pasan las horas y mas Me pide mas, no se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Ozuna, baby El negrito claro Balvin J, J Balvin J, J J Chocolione High music, high flow Ajá High alquímico Dímelo, J.J. Yasu Ozuna Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita era un peligro Sabes donde pone su mano Yo con mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Te les veo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo, no tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo de gente es diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo mamá de un mano y hasta la brasa Ella es una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' mandar novio Y le preguntan que si chinga rica y dice obvio Un polvo no es un polvo sino de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perreando el sucio, tú eres senda de yaca Yendo le digo que es chocha con bichos y bichos con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Esa es la razón por la que ella pierde la calma Y no se conforme una no tiene suficiente Deja de pedirlo, no deja que yo me vaya Dice que conmigo descende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y verde Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendío Mami ponte ready Guay puta como yo no te ha comío El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirla Solita rompe el hielo Que sabe donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo pronto el espejo Yo doy lo que la hace falta La gente el pez Ya es un bebé 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 Un cigarrillo para distraerme Y este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota pero no Empieza Siempre que sorpresa y vuelve con lo mismo De que le han dicho de mí inventan No la quieren ver feliz Que me vieron por ahí Con otra y no es así A mí me da compensar Le gusta mortificar Fabricar historias cuando quiere celar Solo de mirarla sé si quiere pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído ella escuchándome Si siempre ha sido así y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota pero no Si discutimos aparece en casa Pero arreglamo encima de la mesa Vengan a con la carita que pone Vengan a con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda Hay un secreto debajo de esa falda Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Me quiere para ella nada más Lo dice cada vez que estamos bien A veces sientes en los demás Porque no me quiere perder Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota pero no Chanchoco Leone Iaia Pino Comele Durante Coy Iaia Chau Capital Music Lo rico que te comía Te confío pero sabes que eres mía Me monté en el ritmo y porque todavía Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Que quiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando el roli prendo un blog Recuerdo tu tatito mojado en mi balcón Mi intento me decía que tu eres un error De todas mis decisiones tu fuiste la peor Tú me encantas pero no me conviene Habla toda esa mierda en las redes Pero tú y tu novio saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te vienes Este bitch y esta pelé no la tiene Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierda pero yo vuelvo y te amo Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conoces, soy más puro que un kilo de pablo Oh, 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 oh Estaba viendo nuestras fotos Y pensando como los locos Yo vuelvo y te dando esos tres rotos Brrr, freaky, rompime una piqui Por la mitad vete conmigo, miti, miti Baby, no sigas jugando conmigo Que te la meto como ocurre en Golden State City Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera del anormal Te dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Mi vida se inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones, baby, te los agradezco Todas estas depresiones sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré de la vida Lo que sube siempre baja Y si le bajo, ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas Más felices, haciendo fila que mentira Y me agravé de pendejo sin birrieto y sin la toga A lo mejor siempre fuiste la cabra y yo la soga En droga se nos caen, lo vuelvo como la soga Ese culo se me antoja, pero no ando en paradoja Mi corazón roto, cámbialo por otro Y dile a tu amiguita que no le quede mi foto Baby, si antes no perdonas, pero así que estoy devoto Y con algún toto más rico al golpe de voto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo si pa' ti esto no vale na' Tú me quieres ver rogar y eso nunca va a pasar Le quiero a Leo Yo sé que tú la vas a pagar Pensando como los locos Casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Mi amor Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Chao y hasta luego Y tú lo llamas orgullo Pero baby eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas demás Y a ninguna le copio Si no parchaba mala jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te jeje Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme La presión Baby vaga el entierro ¿O qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero Que puñetas hago ahora Los 14 de febrero Me tienes depresivo Casalbero Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un olifanguitas eróticas De noche con una migraña crónic Tú me llamas y llego rápido a los sonics Chamo' la Fanny Pero el corazón empty Veo tus fotos Y siempre te ves tempting Si Te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby si me cogen preso algún día Aunque sea mandame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Royce Que el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paletos y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero Xe tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Si nos ponemos más serio pa' la vuelta Hacen otra vez en hasta los Que si un vaso Poner Poner Ay Yo siempre la llevo al cielo Conmigo Nada la detiene Estoy a razón por la que ya pierde la calma No se conformo No tiene suficiente Deja de pedir No, no deja que yo me vaya Dice que conmigo Te siente diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche Quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones Las plas me nunca fracasan Me lo maman los manos y hasta la brasa Ella es una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' joder novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la reata Perreando el sucio te resenta de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mi yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto Yo no tengo que decirle solito rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo descende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo viajando por la nube y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy para ti Te voy a hacer porque aquí para en ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y beso Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río A veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte como un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Vista que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Vista que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo No saben dónde poner su mano Yo con mi puto heavy por eso no la veo Desde ese tiempo frente al espejo Yo hoy no hay lo que la hace pa' Esa nena cuando baila me vuelve loco Y yo pago ese show Es calladita pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé con las ganas de atraparte y subiste La falta aquí de por este yo soy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de dar ti chica Ven, 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 ven Ven ya que huele a pared, siempre captey Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te arrebatado, wow, wow La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Me dicen yo en el All Star, baby QO, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma' Oye ma' De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Dalex Me dicen yo en el altar, baby Gaby Morales, Rich Music Dímelo Flow, Magnifico Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La notella me hizo el efecto Porque tú me bailas así Baby, como si estuviéramos en la cama Y tú me puso al verte así El réptico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidar si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo al verte así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estábamos por mí ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Comerlo como te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día, a cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día, a cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Esta vez y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por cada parte la otra vez La nota ya me hizo el efecto Rarrao 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 Alejandro Chancho 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 con Leone, baby Dímelo, Nigel Fij … Jaj-tan-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong Burn the court Tourge Entertainment Con la sonsen dinner team a ti quien desee Marco tiene algo que hace que contigo me pongas alto tu siempre coqueteando con trago en la mano le das hasta abajo oeeh 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 Ay señalo en donde estoy dinero ay en PR la película es Dubai estamos rolling los dice en las discos casuleando con los bailes la melodía de la calle Tony Dice nos salimos de condado pídete pan yaqui la retro de chan no estoy hablando de yaqui moviendo los pollos no son teriyaki la corte adentro el yaqui como cardi le doy taqui taqui baby dale suave cuando baje que yo quiero verte ese tatuaje no trajo nadie bajo el traje y no este jean es en el viaje baby dale suave cuando baje que yo quiero verte ese tatuaje no trajo nadie bajo el traje y no este jean es en el viaje aprovecha que tu eres pecoso y eso se te come mami hasta con arroz vamos a fumar hasta que te de tos coma regalo mas que santa claus si es lowly en check en de discotec baby sin da win de table 25 en de check ay sweetie yo voy a hacer que te olvides tu ese yo voy a darte lo que te merece y mas tu te mereces que yo mas rodillo y que yo a ti te rece que eso abajo yo completo te lo beses y yo se que yo he pichao un par de veces pero hace meses que quiero darte tabla yo no se bebe porque tu ni me hablas lo mas que me gusta es cuando tu te en diablas porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla y wo baby dale suave cuando baje que yo quiero verte ese tatuaje no trajo nadie bajo el traje y no este jean es en el viaje a 105 Fahrenheit la cabina botando humo con el casulón en high la nota pega como Mike Tyson en los noventa con los cortos y las Nike soy el peso completo de la nueva era las putas en el bote con G3 visera tenemos la movie en play ya no estamos en novela prende y dale candela pásamelo y no te lo mame pero dale suave baby cuando tu jales que no te vayas patear y te me vayas en over vamos a darle a arrebatar y toma mis 5 bill pero ya ya baby dale suave cuando baje que yo quiero verte ese nalgaje que ya no trajo nadie bajo el traje y quiere que yo le borre el millaje baby dale suave cuando baje que yo quiero verte ese tatuaje no trajo nadie bajo el traje y no este jean es en el viaje baby dale suave cuando baje que yo quiero verte ese tatuaje no trajo nadie bajo el traje y no este jean es en el viaje Rompe, como daddy rompe, para ti no hay compre Uses cabrón todo lo que te compre Energética como el monster Me busco una querella por chocar con ese bumper Cazuleando por Litu Reggae Por los santos con el palo Reddy Engrasado como churrasco de lesbios Con dos babies que son lesbios En el cuello tengo una avalancha Las babies se mojan como un palomino en una lancha No se pegan ni con revancha Tengo tanta grasa, no te acerques mucho que te manchas Somos reales, aquí no hay phantom Indica que te busco adentro el phantom A todos los buitres los espanto Siempre origi, como el conejo Justin Santos Austin baby Ay, a 105 Fahrenheit Dice que tranquila pero se la trae Yo soy como el fly, quise temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su side Cuando se quite el mahón, rebota como un balón Le doy fumándome un blunt La monté en el jet, la movie siempre en play Los diamantes que en mi cuello parecen front de flay Y no es con flay pero soy su tiger Ella tiene gasto, le doy como un diver Por debajo el agua, sin coger el aire Solo me dice Kylie Y le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodilla, a mi bicho le reza Le gustan los condones con sabor a fresa Pero a veces quiere ese ingorrito y me lo confiesa Wow Baby dale suave cuando baje Que yo quiero ver ese tatuaje No trajo nada debajo el traje No 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 Y no es de jean ese nalgaje No, Young Kings baby siguen subiendo los grados eso se ve que lo hizo van salgado diabla pero tiene un booty sagrado y yo no soy javi pero estas mujeres me dicen el mago tengo palos musicales más los panas están armados y tú estás hecha me dicen que eres corta de mecha vamos para las vegas bellaquear en el venechan no pueden frontearle ninguna se pone necia después de que se los comen los bloquea y los desprecia y coge sol en el bote y dinero en el tubo yo bajo el ticket como que kilos subo hielo en el cuello cabrón yo no sudo un ángel en el derecho el diablo en el sur de yo quebo aunque tengan evo yo me atrevo dile a pepe que cualquier cosa en quintana lo encuevo no me cabe una paca más en la louis butón en cuero quieres que te arranque en ojos huele bicho cría cuerpo y shimony eso ella trae una película que no la tiene ni netflix nalgona no falle la dieta y tiene más curvas que el logo de pc un álbum privado que sólo lo usa para guardar el vídeo y fotos mi cuarto parece un hotel le va a ver la frisa te como ese palomín corriendo hay esquí eso le pere obligable michael vicky dame las zonas de leyes de aquí toma hasta un hit después que les doy no se quieren ir como llegue a contacto por ese booty yo te juro que los gasto y que las piernas van para arriba como si fuera un asalto baby dale suave cuando baje que yo quiero verte ese tatuaje no trajo nadie bajo el traje y no este jean es en el caje 105 fahrenheit todas estas putas saben la que hay al garete o encima del agua el jinete voy a darte bicho para romperte el billete estoy sin duda encima de mi cama una laguna bebé 12 la vacuna la caleta una fortuna cuando iba bajo la luna hijo de puta de la cuna que si comete falla te la cobro una a una la caleta hoy yo quiero verle ese tatuaje dobla la cabeza cuando baje a mi bicho le hizo homenaje te voy a hacer venir cuando trabaje vellaca date dos callas y abre la pata del tingo el tango hasta joderte la piñata no hay serenatas ni flores lo que traigo son condones de sabor y colores del suelo sin miedo mueve la pompita quita encima de mi tu sigues jumping jumping brinca monte fresquita cordones das de posiciones que tu solicita te cita lo pone y tu grita nunca se quita na soto hasta ver que tu ahi te palpita permita que yo sea el que te la lubrica incita me llame una gran suita y veras como te salpica pop lali lali pop lali lali pop lali lali pop 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 lali lali pop lali lali pop lali lali pop 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 y chico colean ok 105 bar en aire sabes lo que hay readme cientos cinco bar en aire una visión centena bebe dará Austin baby, Young Kings baby, K-Bits Durante el caos Dímelo Keo Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De estos gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla Yo no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre Que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En forma de evitar La situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás nos espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera fue en que corríamos Nos pudimos evitar y nos besamos Si el momento no acabara Nos dejamos en pano Cuando nos fue en la toque Como un piano Tu mirada me dijo Que estoy ganó Eh Mami Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé Pues nos hablemos No me sueltes Y vámonos De una vez Bendecido por ser El que da tu desnudez Lo más que me gusta a ti Es tu sencillez Le gusta agresivo Para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Oh, eh, 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 eh Chao, con la fucking Sun Sight, to watch entertainment, yeah. Chao! Un cigarrillo para distraerme Y este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota pero no Empieza Siempre que eso pesa y vuelve con lo mismo de Que le han dicho de mi Intentan No la quieren ver feliz Que me vieron por ahí Con otra y no es así A mí me da compensar Le gusta mortificar Fabricar historias cuando quieres helar Solo de mirarlas es si quieres pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído ella escuchándome Si siempre ha sido así Si siempre ha sido así y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Y apareció loca Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota que la cara se me nota pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Lo dice cada vez que estamos bien Chanchoco Leone Yaya 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 Chau Chau